Un compañero del Frente Amplio a quien admiro profundamente por su lucha estudiantil y lo admiro profundamente, cada día que lo veo lo saludo, Gabriel Boric no me interesa que la noticia se pueda batiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán porque si yo fuera tan radical como soy yo digo, bien muerto el perro y perdónenme los que crean que no es así, bien muerto el perro Así lo digo, lo digo con convicción porque sepan ustedes que fue esta diputada la que estuvo presente en la peña de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile y nadie lo sabe, lo sabe mi madre y lo sabe todo mi partido y lo saben todos los compañeros comunistas